¿Cómo están cracks? Como aficionados del fútbol no nos gusta que se cancelen los partidos, pero lo más importante es la salud de jugadores, staff, fans, todos. Y así lo están entendiendo en el mundo del deporte, por eso la UEFA anunció que la vuelta de octavos entre City y Real Madrid y el Juve León se aplaza hasta nuevo aviso. El virus ya le pegó a la Champions. Y a Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, dio positivo al virus, confirmado por el club. Circula que también Paulo Dybala, pero de momento esto es solo un rumor. Pero no solo eso, el próximo martes habrá una reunión en la que posiblemente se anuncie la suspensión de la Champions, la Europa League e incluso de la Eurocopa. Medios como el equipo están diciendo que la decisión ya está tomada y que la Euro se jugará hasta el próximo año. Mientras tanto, otras ligas y competiciones en todo el mundo de todos los deportes comienzan a suspenderse. Acuérdense, esto es un asunto serio y hay que seguir las indicaciones de las autoridades. El fútbol tendrá que esperar. Cuéntanos en los comentarios cómo está afectando esta situación el deporte de tu país. Y quédate hasta el final porque hablaremos de la burla a Haaland por el PSG. Hay una buena relación entre el Cholo Simeone y Jürgen Klopp, se llevan muy bien. Aún así, el entrenador alemán tuvo que desahogarse en rueda de prensa luego de caer eliminados. Dijo esto. ¿A qué juega el Atleti? Para responder esta pregunta, nadie mejor que el propio Cholo. ¿Cómo juega el Atlético de Madrid? A ganar. Con sus armas, a ganar. Para hablar sobre este tema, le damos la bienvenida nuevamente a Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid y uno de los mejores analistas que hay. Hola amigos de Cracks, ¿cómo están? Soy Álvaro Benito, encantado de saludarles otra vez por aquí. Sobre las palabras de Klopp acerca del juego del Atlético de Madrid. A ver, el Cholo, como todos los entrenadores, intentan aumentar las posibilidades de éxito de su equipo en función del rival a quien enfrentes. Si al Liverpool de hoy en día le juegas abierto, le juegas de tu a tu, si no le cierras todos los caminos, vas a tener muy pocas posibilidades de éxito. Además, el Atlético de Madrid se siente muy cómodo cuando puede jugar a no perder. Le sacó petróleo a ese gol de la ida y en la vuelta fue más un ejercicio de supervivencia ante la apisonadora de los de Jurgen Klopp. Gran Oblak, gran trabajo de los centrales y aprovecharon un único error para ese 2-1 que encontró Marco Llorente para meterse en la eliminatoria y darle vuelta. Lo que nos reafirma una vez más en lo impredecible y maravilloso que es este deporte, pero cada uno juega con sus armas. Bueno, síganme en mi canal, Álvaro Benito, les invito a todos para hablar de fútbol y un placer de nuevo estar con todos ustedes. Muchas gracias Álvaro, les dejo en la descripción el link de su canal, suscríbanse, lo van a disfrutar un montón. Y para cerrar el tema de Liverpool, recordar que desde que Darag Curley, el niño fan del Manchester United, que le escribió a Klopp para pedirle que ya no ganaran, los Reds han caído en 4 de sus últimos 6 partidos. Perdieron el invicto en la Premier, eliminados de la FA Cup y de la Champions. ¿Debería el United recompensar de alguna manera la mala suerte que le ha llevado este niño a Liverpool? Su acérrimo rival, ¿qué proponen? ¿Quién es el máximo goleador de la selección de Paraguay? Nelson Valdés, Cristian Riveros o Roque Santa Cruz. La respuesta en la parte final del video. Octavos de ida de la Europa League, Basilea goleó de visita al Frankfurt, United también de visita le metió 5 a Lask, Istanbul le ganó a Copenhague, Leverkusen ganó en casa del Rangers, Olympiacos y Wolves empataron a 1, Shakhtar también de visita derrotó al Wolfsburgo. Las primeras dos fechas de las eliminatorias sudamericanas han sido aplazadas, al igual que la actividad de Copa Libertadores de la próxima semana. Emanuela de Bayor se fue expulsado por esta patada en su debut con el Olimpia en Libertadores. Marcelo aceptó pagar una multa de 157 mil euros por conducir sin puntos el pasado mes de diciembre. El diario italiano Tutu Sport publica que Lautaro Martínez está en camino de convertirse en jugador del Barcelona. El argentino costaría unos 150 millones y tendría un salario de 18 millones anuales. Ultras del Atalanta donaron 40 mil euros a un hospital de Bérgamo para combatir la pandemia. Estamos considerando prohibir los grandes eventos públicos, incluyendo los deportivos, pero de momento hay pocas evidencias epidemiológicas y médicas que refuercen esa posibilidad, dijo el primer ministro británico. ¿Quién es el máximo goleador de la selección de Paraguay? La respuesta es Roque Santa Cruz, marcó 25 goles en 83 partidos jugados. Le siguen Nelson Valdés con 13 y Cristian Riveros con 12. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Bueno Cracks, llegamos a la parte de este especial del coronavirus. No, no es cierto, pareciera, pero no, es que hay demasiada información. La liga francesa acaba de decir que se suspende, que no va a haber partidos. La Premier League había dicho que ellos sí iban a tener partidos con gente, que no había pasado nada. Pero con esto de Mikel Arteta, hace muy poquito, exactamente, acaban de decir, mañana vamos a tener una reunión para ver qué hacemos y yo creo que se va a cancelar. Fer, ¿tuviste ayer lo que hicieron los jugadores del PSG? Todo el mundo. Todos, todos. En la cancha, fuera de la cancha, en el vestidor, en redes sociales, todo el mundo haciendo el festejo de Haaland. Pero luego en redes sociales, después del partido, comenzaron a salir ahí algunas versiones que yo no las he podido comprobar, que apuntan a que Haaland unos días antes, incluso concentrado en París, subió una historia. Unos decían en Snapchat, otros decían en Instagram, algunos mencionan hasta en Twitter. No hay evidencia de nada, pero decían que Haaland había dicho, París es mía o esta es mi ciudad, una cosa así. Yo no encontré la evidencia, la verdad, esa es la explicación a por qué la gente del Paris Saint-Germain habría reaccionado de una forma tan fuerte, ¿no? O sea, porque todos los jugadores se pusieron Neymar. Todos. O sea, totalmente todos. Lo que me llama la atención es que el post de Neymar, donde está otra vez con la pose esta, el título de la foto es París es nuestra, no tuya. Nada de entender a Haaland. Entonces, a lo mejor es cierto que Haaland publicó esto, es la única pista que hay, porque te digo, hay una foto que está circulando de Haaland. Que está como así, ¿no? Que está, exactamente, como si se lo hubiera tomado la foto. Pero me parece que el texto se lo puso ya alguien en edición, no sé, el caso está raro. Es que parece todo como de París, ¿no? Puede que también esté editado. Cracks, y siempre agradeciéndoles por que se quedan al final de este video. Recordarles que tenemos canales hermanos informativos de Cracks y titulares por la mañana, porque tiene muy buena información. Muy buena información, decir, oye, ¿no hablaron de esto? Es que tal vez ya lo hablamos en titulares. Hay un tema que acabo de decir. El de Cristiano, sí, para que vayan a checarlo. Y si no han visto el video que hicimos con Skabeche, que subieron a su canal, está bueno. Fuimos y les pateamos el trasero, ¿verdad? O sea, en su canal les pateamos el trasero, pero en el nuestro. Así es. Bueno, Cracks, nosotros nos vemos en el próximo video.